un saludo para los santarrosanos en el lugar del mundo donde se encuentren bienvenidos a la emisión número 85 del informativo de la alcaldía de santa rosa de cabal turística cultural y educadora nuestro objetivo común un espacio donde ustedes pueden conocer de primera mano las principales actividades de la administración municipal señorita verónica mejilla como está y hoy la saludo desde uno de los encantos naturales de nuestra colombia hola óscar así es un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación hoy estamos presentando desde la majestuosa laguna del otún es un embalse natural perteneciente al parque nacional de los nevados localizado a unos 3950 metros sobre el nivel del mar en el ecosistema de páramo formado por la acción volcánica y glacial es considerado un gran atractivo turístico por su gran belleza esta laguna es el embalse de mayor importancia de la región tiene una extensión aproximada de 1.5 kilómetros cuadrados y una profundidad de 70 metros sus aguas se filtran bajo cavernas formadas por flujos volcánicos desde la laguna del otún perteneciente a predios de santa rosa de cabal y pereira les damos la bienvenida a nuestro informativo santa rosa de cabal turística cultural y educadora nuestro objetivo común y desde el sector la somadera aquí en el parque nacional natural los nevados iniciamos nuestra información les contamos que buscando dar una oportunidad a los santarrosanos que se encuentran en deuda con el municipio por concepto de multas de tránsito la administración municipal pasó un proyecto de acuerdo al consejo municipal el objetivo es que se les condone hasta el 70 por ciento de los intereses de la deuda un saludo para todos los santarrosanos queremos informarles que hemos entregado un proyecto de acuerdo al consejo municipal con el fin de reducir los intereses moratorios de las infracciones de tránsito del municipio este proyecto de acuerdo consiste en descontar el 70 por ciento inicialmente en los intereses moratorios un ejemplo de este sería que una persona que interese ya tenga un millón de pesos sólo tendría que pagar 300 mil de esos intereses moratorios estos descuentos irán reduciendo a lo largo del año 2019 y hasta el 31 de octubre de este año esperamos contar con la votación positiva de los concejales y así poderles darles una muy buena noticia a todos los infractores del municipio para que se pongan al día con todas las deudas pendientes me parece muy importante que la administración municipal haya pasado un proyecto al consejo municipal de beneficiar a los dichos infractores del municipio entre que las personas que tengan deudas de vehículos como carro o moto sean beneficiados con el pagar por este tiempo el 70 por ciento de dichas deudas quienes se van a beneficiar y me parece muy bien de que esta administración lo haga con el fin de beneficiar a los santarrosanos verónica un buen descuento en los intereses los que recibirían los deudores morosos y cambiando de tema les contamos que entre el 16 y el 30 de junio se llevará a cabo la versión número 69 de la vuelta colombia en bicicleta santa rosa de cabal será sede de la octava etapa el día martes 25 de junio buscando planear de la mejor manera el paso de la clásica ciclística se reunió el comité organizador de la mano del secretario de gobierno con funciones de alcalde wilson cardona santa rosa de cabal como un municipio altamente deportivo especialmente en el tema ciclístico hace su vinculación en la vuelta colombia lo pertinente a la etapa que va a pasar desde manizales y que va a tocar el valle y terminarán pereira vamos a estar muy atentos a este paso los organismos de socorro la policía el ejército defensa civil bomberos todos vamos a estar muy atentos para brindarle seguridad no sólo a los deportistas sino a la comunidad e invitarlos para que hagan parte de esta fiesta deportiva en la vuelta colombia una un evento deportivo que ha venido ganando adectos en nuestro municipio y en el país bueno anunciarles que vuelta colombia va a pasar por este municipio como siempre el apoyo siempre ha sido incondicional del municipio de santa rosa para la vuelta colombia agradecerles por parte de la federación colombiana de ciclismo el apoyo que siempre hemos tenido con este tipo de eventos y bueno este año con mayor razón que la vuelta colombia tiene un atractivo especial vienen equipos extranjeros entonces la idea es que disfruten de un evento tan bonito como vuelta colombia martes 25 de junio se es el paso por santa rosa de cabal sale de manizales y la etapa termina en pereira dando antes de llegar a la ciudad pereira una vuelta probando el deporte sigue siendo entonces nuestro objetivo común y con el fondo del paramillo de santa rosa aquí en el parque natural nacional los nevados les contamos que el próximo 7 de julio santa rosa de cabal realizará las elecciones de jueces de paz y reconsideración nuestro compañero alberto álvarez se encuentra con julián aristizábal quien durante muchos años viene desempeñando este cargo en nuestro municipio qué tal compañeros un saludo cordial me encuentro con julián aristizábal él es juez de paz santa rosa de cabal enfrentará el próximo 7 de julio los comicios para elegir los nuevos jueces de paz y jueces de reconsideración en santa rosa de cabal y para eso estoy con julián aristizábal quien nos va a contar cómo va ese proceso julián bienvenido muchas gracias alberto un saludo a todos los santa rosa no este proceso se inició desde el año pasado cuando el honor al consejo municipal tuvo a bien aprobar un acuerdo del señor radicado por señor alcalde para la elección de jueces de paz de este año 2019 es la cuarta elección que se va a hacer en este municipio cuantos jueces de paz vamos a elegir en este momento vamos a elegir aproximadamente unos 15 depende de la votación y para esas ocupar esos cargos cuántos inscritos hay hasta el momento inscritos en el momento 23 nos faltan las comunas del manzanillo y la capilla pero esperamos que de pronto lleguen al tiempo bueno cuántos puestos de votación están habilitados para esos comicios del 7 de julio bueno en este momento están habilitados en las cinco comunas urbanas en la comuna 1 que es en la escuela la hermosa es el puesto votación la comuna 2 es en el industrial donde votaban los que estaban en la simón bolívar y además el puesto censo que es en el colegio nacional que es el puesto centro para la comuna 2 la comuna 3 en la escuela anexa que es los que votan la pero josé rivera ahora están en la anexa para la comuna 4 en la escuela ospina pérez de la 20 con 15 y en la comuna 5 en el triunfo en el centro de cultural y deportivo que hay en este momento en el barrio triunfo y en los corregimientos en el español en la santa bárbara y la derecha del sur bueno muy bien ahí está la información entonces el 7 de julio elección de jueces de paz y jueces de reconsideración en santa rosa de cabal continúen ustedes con más información verónica y le cuento que el mejor retenedor de agua que tiene este páramo es el plántago desde ese lugar les contamos que llegó la época de vacaciones llegan los turistas santa rosa de cabal por eso los integrantes de gestión del riesgo nos entregan las siguientes recomendaciones así es césar giraldo coordinador de esta oficina da un parte de tranquilidad a todos nuestros visitantes todas las vías de acceso a nuestro municipio se encuentran en total tranquilidad le informamos a todos nuestros conciudadanos y visitantes que santa rosa de cabal está sin novedad en las vías de acceso al sector turístico las zonas de los termales los hoteles los paradores están a su servicio para que puedan disfrutarlos en esta época de receso estudiantil bienvenidos a nuestro municipio quienes vienen de el sector de caldas o del departamento de antioquia no tienen ningún inconveniente en la vía para llegar al municipio quienes vienen del sector del valle de o del quindío deben de tener en cuenta tomar la avenida 30 de agosto en pereira y a través del municipio de dos quebradas pueden llegar hasta el municipio de santa rosa de cabal entonces repetimos estamos sin novedad y todos prestos a poder ofrecerles un muy buen servicio turístico en nuestro municipio y rodeados de fraile holdings los iconos de los paramos colombianos los cuales crecen entre 2 y 3 centímetros al año y ubicados nosotros a 4 mil 150 metros a nivel del mar les contamos que la alcaldía municipal continúa con su proceso de gobierno en línea en esta oportunidad les daremos la guía para que usted pueda hacer el trámite en línea de la adopción de felinos y caninos de nuestro costo municipal a través de la estrategia gobierno digital daremos a conocer el trámite en línea adopción de caninos y felinos del costo municipal ingresamos a la página web www.santarosa-de-cabal-risaralda.go.com ingresamos al menú clic en trámites en línea y allí registramos todos nuestros datos e ingresamos a la plataforma damos clic en trámites en línea e ingresamos al trámite adopción de caninos y felinos del costo municipal luego leemos la descripción del paso actual y copiamos la url y la pegamos en el navegador allí revisamos el catálogo de los caninos y felinos y siempre debemos recordar el id para utilizarlo en el formato de inscripción allí rellenamos todos los datos que nos exige el formulario le damos enviar luego nos llegará un correo electrónico con una notificación al tenerla volvemos e ingresamos a la plataforma y damos clic en mis trámites y damos en la opción descargar imprimimos este certificado y con él nos acercamos al costo municipal donde allí podremos llevarnos a nuestro hogar el nuevo integrante de la familia la invitación para los santarrosanos es que vayamos y visitemos el costo municipal los peluditos esperan que ustedes y nosotros los adoptemos y de esta manera desde el sector potosí punto de partida hacia el nevado santa isabel y hacia la laguna de lotún llegamos al final de la emisión número 85 del informativo de la alcaldía de santa rosa de cabal turística cultural educadora nuestro objetivo común no sin antes felicitar a deportivo pereira quien quedó campeón del torneo águila primer semestre 2019 y otra noticia deportiva el santa rosano juan carlos osorio es el nuevo técnico de atlético nacional con la cámara y edición de didi andrés lópez y la dirección del secretario de gobierno confusiones de alcalde wilson cardona somos verónica mejía y óscar andrés quintero aguirre comunicadores de la alcaldía de santa rosa de cabal óscar tampoco me quiero despedir sin darle una felicitación a todos los padres santa rosanos y especialmente a todos nuestros seguidores de las redes sociales y hasta aquí nuestro informativo santa rosa de cabal turística cultural y educadora nuestro objetivo común desde otro majestuoso lugar como la laguna de lotún aquí en nuestra amada santa rosa de cabal nos vemos la próxima semana y